La feminista Maricén Mejía asegura que la violencia hacia la mujer va en escala y es necesario conocer el perfil de un hombre agresor. Es importante saber que el perfil de un agresor es una persona que no aparenta serlo, más bien esconde sus abusos, pero dentro de la casa manipula, chantajea, controla, se cree dueño de las mujeres, se creen superiores a las mujeres, minimizan sus capacidades, haciéndolas creer que él es lo único que ellas tienen. La aíslan completamente con amenazas y violencia, para que no cuestionen sus abusos ni que las mujeres busquen ayuda, ¿verdad? Suelen ser celosos, posesivos y excesivamente inmaduros. Ellos empiezan con violencia psicológica, que puede ser la peor, porque el asunto, el objetivo es acabar emocionalmente con las víctimas, distorsionarles completamente su realidad. Y esta violencia puede ir escalando a nivel físico, sexual, económico, en fin, otros tipos de violencia, hasta el punto de asesinarla, como es el femicidio, como violencia extrema. Ellos se niegan completamente que son violentos, porque tienen normalizado que así se tratan las mujeres. Eso fue lo que aprendieron. A la fecha ya se suman 60 femicidios, recordó Maricé Mejía. Son 60 femicidios hasta septiembre de 2020. Sabemos que son datos abiertos porque siguen apareciendo mujeres asesinadas cada día, cada semana. Y pues eso se va recopilando. Los agresores le tienen miedo a que su violencia sea visibilizada, a que las mujeres tengan apoyo y que la comunidad se organice. Entonces, eso es lo que hay que hacer, organizarse, visibilizar la violencia y buscar apoyo. Por este medio, yo invito a las mujeres y hombres de comunidades que están en contra de la violencia, a que se unan a proteger a niñas y mujeres, a acudir a los llamados de auxilio. Ninguna violencia es normal y debe ser erradicada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.